Música 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 ¡No hay mucho! ¡No hay mucho! ¡Ah! ¡No hay más! ¡Arriba! 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 ¡Salvamos! 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 ¡Arriba! La máxima es la producción generales, señores, con una producción sensacional. ¡Qué sincronización, amigo! ¡Alguien peor que venía a todos los chaves de la batería! ¡Ana tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Ana tú! ¡Ana tú! ¡Apreta fuerte! ¡Apreta fuerte! ¡Ana tú! ¡Apreta fuerte! ¡Apreta fuerte! ¡Para los niños y el Camarillo de mi Seminano soy el hombre más vivido que quiera! Porque nosotros podrán ir muy en cuando se vencien que el amor está en estile de vida de su retorno. ¡Apreta fuerte! ¡Esa para mi! ¡Está para esa hermana pareja! ¡No hay que decir que vengan a dormir! ¡Troba más amigo Camarillo de la batería! para mantener una salida